Se da la partida de la tercera del programa. Salió disparado Curro Romero a tomar la punta. Segundo se ubica Spalmador. En el tercer puesto por dentro Kusama. En el cuarto lugar ha quedado Sanizo Cantor. A su costado Constantino. Más atrás marcha Asador. Luego dejaron a Spitalow. A continuación Lombardía. Más atrás Smokey Jacob. Último ha quedado Welcome Back. Pasan por los nueve. En la punta marcha Curro Romero. Segundo es Palmador. Tercero Constantino. En el cuarto lugar Kusama. En el quinto puesto Sanizo Cantor. Más atrás marcha Lombardía. Vienen girando así la última curva. En la punta Curro Romero. Curro Romero adelante. Segundo es Palmador y tercero Constantino. En el cuarto lugar Kusama. En el quinto puesto Sanizo Cantor. De esta forma ingresan a la recta final. Apareció Curro Romero en la punta. Y a medio cuerpo segundo es Palmador. En el tercer puesto muy cerca lo hace Constantino. Faltando 300 para la meta. Dominó Esplomador y le cae Constantino por fuera. En el tercer puesto ha quedado Curro Romero. En el cuarto lugar Kusama. Luego dejaron a Lombardía. Faltando 150 por fuera Constantino. Por dentro Esplomador han quedado prácticamente en línea. Último 100 Constantino por fuera. Esplomador que lo hace por dentro. Faltan 50. Esplomador con Constantino. Constantino con Esplomador. Esplomador Constantino llega a la meta. El tercer puesto para Lombardía. Luego remata Cenizo Cantor. Kusama. Más atrás Wilkomba. Curro Romero. A continuación remata Smokey Jacob. Que espida Love. Luego Asador. ोrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo